Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah En La Habana quien ya no conoce ¿A quién? A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa De México pa'l mundo Los saben, los saben Y ya los rockeros Los saben, los saben Y los bailadores Los saben, los saben Y los guapachosos Los saben, los saben Los de la UNA Los saben, los saben Y los del Poli Los saben, los saben Y La Santanera Los saben, los saben Y en todo el mundo Los saben, los saben ¡Aaah! ¡Eso! ¡Roco Pachucote! ¡Razó La Santanera en su 60 aniversario! ¡De México para el mundo! ¡Que vive La Santanera! ¡Eres bien bonita! Pero mentirosa E engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La única internacional La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Sabroso Sabroso Muchas gracias Don, don, don Don, don, don La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Ey! ¡Eso! ¡Chiquita! ¡Ey! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo La, la lluvia dos horas, mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, 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 la La internacional La única Sonora Santanera La, 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 la 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 De amor es mi negra pena, de amor es que estoy sufriendo. De amor es mi negra pena, de amor es que estoy sufriendo. De amor es que estoy sufriendo, valor le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena, de amor es que estoy muriendo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande, Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena, de amor es que estoy muriendo. ¡Aplausos! 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 Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor, ay amor, yeah. Pedacito de mi vida, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor. Mi caprichito de mi vida, ay amor, 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 ay amor. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo, no me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo, no más contigo, en mi casita estaré yo contigo, En mi casita estaré yo contigo, 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 no más contigo, y nuestra luna de miel pasaremos, llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa, y mi sueño se hará realidad, tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir, Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti ¡Venga esa sonora, Santa Nara! ¡Venga esa sonora, Santa Nara! Besaré tu hojita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr ¡Venga el ánimo! ¡Venga! De mi historia con Yolanda Muy triste historia Escuchen nomás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, te busqué Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante y todos te silbaban Si un día te encontrara no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Qué pasó? Yolanda ¿Qué pasó? Yolanda Sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Yolanda Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tú ves, tú querés Yolanda Yo sé que eres ajena Que sigues siendo ajena Y sé que a un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Yolanda Pero oye bien mi vida Yolanda Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Me estás huyendo inútil ¡Gracias! 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 Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Chao 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ay quiero venir, ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay quiero venir, venir, ven a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, 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 ven Ay pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah Ay pero ven Ay pero ven Afortunadamente al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto y que yo te robé Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse si tú ves tu querer ¡Gracias! 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 Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano te tengo que perder Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse si tú ves tu querer Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Buenas noches! ¡Venga! Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Venga esa sonora, santanero Besaré tu boquita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Que mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más 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 contigo, no más